Vamos a iniciar, por supuesto, con la lectura de los principales titulares nacionales y regionales, por supuesto también los estatales. Y vamos a comenzar con el periódico La Jornada, que hoy, hoy en su titular principal tiene el ministro Aguilar busca proteger más deudas de Electra, en cuarta ocasión, que hará suya solicitud contra pago de impuestos. Todos los asuntos han sido cabildeados por el despacho de Crill. El caso involucra 1.431 millones de pesos en débitos por el ISR del Grupo Salinas-AMLO, sin base fallo de juez, para suspender uno de los juicios a Lozoya. Y además, Morena tendrá hoy su abanderado del año 2024. Ayer, comenzó la apertura de las urnas para el conteo de papeletas de la encuesta. Los equipos de Shembaul y Brad analizaron incidencias. Entregará el presidente en bastón de mando a quien lo revelará en la transformación. Pues esto es lo que presenta el periódico Reforma. Y ahora vámonos con la lectura del periódico El Universal, que dice, recorte a jueces causará ocho años de retroceso. El recorte de 25 mil millones de pesos que Morena plantea al gasto del Poder Judicial de la Federación, representa un retroceso que lo colocaría en un presupuesto similar al que tenía en el año 2015. De acuerdo con un análisis hecho por El Universal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en conjunto pasarán a recibir 78 mil 544 millones que les etiquetaron este año a 53 mil 544 para el año 2024. Cuando ocho años atrás se les destinó 51 mil 769 millones de pesos. Estos años las capacidades del Poder Judicial incrementaron a la par con su presupuesto por la disminución que propone Morena, representará desaparecer el 63% de los juzgados de distrito y 69% de los tribunales colegiados del circuito que hay en todo el país. El número de juzgados se reduciría a 737 a 461, mientras que el de los tribunales colegiados pasaría de 910 a 627, lo que implicaría también un despido masivo. Pues eso es lo que nos presenta el periódico Universal. Y ahora vámonos con el periódico Reforma que dice Darán a los militares a Aeropuerto de Toluca. El Aeropuerto Internacional de Toluca también pasará a manos militares. El plan es que la Secretaría de la Marina asuma el control de la terminal que conformaría parte del grupo aeroportuario en una primera etapa. Ese grupo también administrará las terminales aéreas de Matamoros, Ciudad del Carmen, Loreto, Guaymas, Obregón y Colima, confirmó Carlos Vázquez, director general de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues bien, ese es el principal tema que presenta el periódico El Universal. Y ahora vámonos con información más estatal y ahora con el periódico diario de Jalapa que dice Veracruz, foco rojo por desapariciones. De acuerdo con un reportaje de la periodista Fabiola González, la entidad dice que se ubica entre las 10 primeras del país con el mayor número de reportes. El quinto informe de gobierno de la Presidencia de la República señala que Veracruz se encuentra entre las 10 entidades con el mayor número de reportes de personas desaparecidas, incluyendo mujeres y menores de edad. Del 11 de septiembre del año 2022 al 30 de junio del año 2023, se registraron un total de 17.572 reportes de personas desaparecidas o no localizadas en el país. Las entidades concentraron que se concentraron el mayor número de reportes de personas desaparecidas son el Estado de México, Zacatecas, Michoacán, Nuevo León, Morelos, Veracruz, Tambolipas, Guanajuato y Sinaloa. Del total de los reportes, 8.108 personas aún están desaparecidas, lo que representa el 46.1%, mientras que 9.426 fueron localizadas. El informe destaca que del grupo de personas localizadas, el 93.9% se encontraban con vida, mientras que el 6.1%, o sea, 581, lamentablemente habían fallecido. Vámonos con la lectura del periódico Tabasco, hoy que se edita en la capital-estado de, como dice su nombre, Tabasco. Elegida es Claudia, es cercana a la gente, 59%. La aprueban y un abrumador 62% vota por apoyo a los derechos de las mujeres. Pues esto es la encuesta que presentan. Y miren, también muestran una tabla donde muestran cómo el 45% es de Claudia, el 32% de Marcelo, también de Adán el 7%, Monreal el 3%, Velasco el 7%. Manuel Velasco, y miren, Adán, Adán, pues es uno de los que quedó más abajo, junto con Noronha y Velasco, así como Monreal. Realmente la pelea estuvo entre Marcelo, Brad y Claudia Chembao. Entonces, esos eran los dos que llevaban la cabeza, mientras que, pues Claudia quedó en primer lugar. Miren, en portada de nuestro periódico Presidencia Sureste, les presentamos, crecen reclamos, CFE requiere 16 transformadores. Hasta este martes solamente tenía dos transformadores. Los reclamos por parte de usuarios continúan al grado de colocar candados a la puerta principal de la CFE. Más colonias se suman a la manifestación. De estos dos, uno viajaría desde Jalapa y el otro, pues, de la región sur del estado de Veracruz. En esta formación de estado, mientras la ONU critica a Cuitláhuac por carta sobre jueza, Cuitláhuac García opinó sobre una carta que, pues, miren, es una carta relatora especial de la ONU al gobierno de México por el caso de la jueza Angélica Sánchez. En información del Sur, AMLO confirma que en Anchital estará el basurero regional, mientras la alcaldesa lo negaba. El presidente indicó que el depósito de basura se duplicará, el número de, se suplirá el basurero de las matas y que ahora será en el municipio de Anchital. En Aguadulce, 58 obras se hicieron al garete en gobiernos pasados. Vámonos ahora a la contraportada, que dice, detenidas en Las Chuapas les dan 150 años de prisión. Diana Angélica y Wendy Janet fueron detenidas el 10 de abril en la colonia El Rabón, en el municipio de Las Chuapas. Eran fugitivas por homicidio de una familia en Tamaulipas. Ya fueron sentenciadas. 150 años cada una. SSP intervino a 145 migrantes en Veracruz en tres días. Además, en información del Sur, Morena inicia conteo de encuesta por definir al coordinador de la 4T. Además, información global, al día la guerra de Rusia cuesta a Ucrania 100 millones de dólares. Recuerde que nuestra versión digital del PDF se encuentra disponible a través de las diversas plataformas digitales y, por supuesto, a través de nuestros grupos de WhatsApp. Que recuerde, nos puede mandar un mensaje al 923-130-6166. Con gusto le enviaremos el enlace para que usted se agregue.